hola qué tal cómo estás te doy la bienvenida a este nuevo interactivo mi nombre es marinas para que no lo sepa y antes de empezar con este vídeo donde vamos a ver mensajes de toda índole lo puedes enfocar en el plano profesional en el plano más de trabajo de familia son mensajes que vas a recibir y para ello bueno pues tú tienes digamos que elegir en qué quieres focalizar tu pregunta puedes utilizar una piedra una opción un tarot para un tema en concreto y otro para otro esto ya lo vas eligiendo tú gracias de corazón de verdad por estar ahí muchísimas gracias a todos por el cariño que me dais de vuelta ya sé que se repite mucho el decir esto pero no tengo palabras para la gratitud de corazón y sabéis que es así de todo lo que me dais por vuestros likes por comentar por suscribiros al canal por estar siempre atentos por decirme marina estoy aquí que bien verte que alegría de verdad muchísimas gracias de corazón el tema de las redes sociales os aclaro un poquito porque hay gente que me dice te escribo pero no me contestas sólo de información de consultas personales en mi página web abril holística puntocom vale en instagram en facebook me puedes encontrar como abril holística y ahí sólo voy subiendo información para vosotros interés que os pueda servir de ayuda como complemento vale así es que venga empezamos el interactivo en la opción número uno como os decía tenemos a nuestro ya bautizado copito de nieve que es el cuarzo cristal un cuarzo muy protector muy esencial en los cristales a mí es de los que más me gusta y el corazón de labradorita que es una piedra pues también muy potente que se conecta con los planos superiores y ahora que vamos a hablar con nuestros guías pues bueno que mejor que un corazón tan bonito con estos reflejos irisados que hace tan preciosos así es que tomaros vuestro tiempo con tranquilidad elegí vuestro tema donde queréis encontrar respuestas si necesitáis parar el vídeo lo paráis no pasa absolutamente nada y yo empiezo con la opción número uno que es la opción del cuarzo cristal vamos a ver cuarzo cristal ya decía yo digo mucho están tardando en que no se me queda ninguna es que pesan pesan vamos a ver vamos a sacar una carta que hacía mucho tiempo que no utilizaba este oráculo vamos a ver cuarzo cristal sedes de luz los guías por donde quieren empezar la tirada venga respira tranquilito tranquilita que aquí vas a recibir siempre mensajes para tu bienestar hoy me encanta serendipia el otro día lo dijo una chica en instagram me encanta la palabra serendipia a mí también porque porque esta carta lo que nos está hablando ya es de que vais de que estéis atentos a las señales vale de que estéis atentos a buenas posibles situaciones inesperadas o cosas que de repente decías guau si no hubiese estado en este sitio en este momento a esta hora con esta persona no hubiese conocido a esta otra o no me hubiesen ofrecido es una para mí es una cuestión de buena suerte de estar en el lugar apropiado en el momento correcto para algo que tú vas a recibir es importante esto vamos a dejar esto por aquí vas a recibir vas a recibir y es como recibir buena suerte así es que empezamos muy bien cuarto cristal ahora sí que te recomiendo que pienses en el digamos hagas tu pregunta te conectes como con tus guías con tus seres de luz o simplemente al universo pide respuestas para aquello que te tiene un poquito inquieto inquieto y vamos a ver vamos a ver qué nos dicen musa de materiales pues empezamos fuerte mucha autoestima mucho poder ahí a tope valoración movimiento vale vale aquí lo que bueno es algo digamos que me viene como muy fuerte es como la sensación de que vosotros lo que más necesitáis en este momento y aquí sí que digo la palabra necesitar es estar en paz estar feliz compartir con otro si es en un proyecto que salga adelante y que eso también digamos que se sienta como un triunfo pero un triunfo más que material es un triunfo como emocional es como algo que te puede hacer muy feliz es algo que yo estoy sintiendo que va a estar muy conectado con tu parte digamos más incluso íntima en el sentido de la emocionalidad no que digas guau por fin lo conseguí es algo como que a ti te está dominando si es en una relación es como por fin encontrar a la persona o esta persona y todo digo lo digo por esta serendipia que tenemos aquí vale el por fin por fin por fin por fin llegó o no como por fin apareció que nos domine tampoco esta digamos este pensamiento porque os podéis quedar muy atrapados en la parte ilusoria es decir quiero ya estar en ese momento y aquí ahora os voy a explicar hay como una especie de caminito como se siempre a recorrer y os lo digo básicamente porque fijaos esta chica si está empezando a transitar este puente no hasta llegar a esta nueva digamos este a este nuevo lugar que para mí representa este 10 de emociones totalmente para ello que se requiere que te están diciendo tienes que hacer un trabajo fuerte en lo que es en lo que viene siendo tu autoestima y tu valor personal últimamente están saliendo muchísimo cartas que tienen que ver o tiradas que tienen que ver con eso pero es lógico que salgan porque realmente cuando tú ya estás cansado una situación donde has sentido que no mereces lo que se te da de vuelta quieras ya tener digamos una predisposición mayor a decir bueno si me cuesta un poquito hacer un esfuerzo lo voy a hacer pero lo voy a hacer para construir digamos mi bienestar y sobre todo mi seguridad y donde yo sienta que merezco vale porque tú aquí esto que te hace tan feliz o que quieres ver manifestado que está tan sumamente conectado con las emociones primero tienes que hacer como una especie de camino que ya es ya se ha empezado a andar y eso está muy bien pero que tiene que ver con el valor y el merecimiento y en muchos casos el también por supuesto la economía el trabajo y la economía porque siempre lo digo según yo me valoro así voy a tener mejor la economía o peor la economía o me voy a atrever a emprender o voy a estar siempre esperando a que el otro me dé a ver si me dan a coger cualquier cosa entonces aquí es una cuestión también de estar un poquito en pausa y os lo digo porque os están pidiendo que seáis prudentes que no actuéis por impulso sea lo que sea que estés pensando por ejemplo no sé quiero tener mucho dinero voy a invertir ahora mismo en bolsa pues es como no no hagas nada imprudente si no has hecho antes un estudio previo por ejemplo o no sé quiero ya porque me veo que quiero una pareja que pues me meto y al primero que me diga o si viene alguien que yo sé que me hace mal pum lo cojo y es como no intenta frenar el impulso ya sé que estamos en el mes ariano y en muchos planetas en aries y bueno aunque no me estés viendo en este digamos en este lapso de tiempo la energía que se está moviendo también es mucho la energía del yo voy a por lo que yo quiero vale entonces es como está bien que tú vayas pero que valores porque aquí lo que te están hablando es fijaos esa chica como está mirando con un telescopio como diciendo voy a intentar antes de ponerme en marcha antes de ponerme a todo por todo vale porque aquí tú ya has empezado a andar o te has dado cuenta al menos te has dado cuenta y aquí te están diciendo valora valora los caminos que tienes antes de tomar una acción precipitada porque porque si lo haces con impulso y no digamos no lo pones en la balanza realmente lo que realmente a ti te inspira te mueve te motiva y ojo no actúas desde la carencia que esto es muy importante y en relaciones también es muy importante sobre todo por quedarte enganchado enganchada con personas que estás viendo que no te dan que no te valoran este 5 de materiales o que de alguna manera no te no te dan la la el lugar que tú te mereces o que tú sientes que mereces vale y esto es importante que primero hagas esta valoración y no te tires te pones rápido a la piscina si sientes por ejemplo que no sé fulanito viene y me escribe hacía un siglo que no sabía nada de él y ya por mis ganas de estar en pareja o con alguien no hago esta valoración me conformo por así decirlo porque ya ha venido ya lo veo como mágico maravilloso y luego te vuelves a quedar en esta posición que es la de no soy merecedor o no soy merecedora en cuestiones de trabajo igual no arriesgues lo que no tienes y mira bien las opciones sobre todo lo que te vaya a dar una estabilidad a largo plazo y ojo lo que te vaya a dar una estabilidad a largo plazo pero que a ti sea algo que te guste mucho el 10 de emociones o sea es algo que de verdad cuando lo piensas dices es como mi deseo no me que bien me siento aquí entonces valora las opciones y no vayas a lo primero por así decirlo que tú sientes que es como lo que se presenta porque parece que sea lo que te vaya a dar estabilidad o por lo que de alguna manera te pueda hacer sentir valioso o valiosa en un en un breve espacio de tiempo y luego igual que viene se va vale aquí esto es importante tenerlo en cuenta a ver vamos a voy a quitar estar voy a poner aquí vamos a ver para que así veáis bien todas las cartas y vamos a ver ahora con el simbolón que más os quieren decir para muchos será y me acaba de venir en dejar algo atrás que a ti te resulta como muy familiar y es momento de como de decir no que no me vuelves no te permito que me vuelvas a dejar en el mismo lugar por así decirlo es como poner un gran límite un gran un gran stop lo estuviendo así como un stop súper gigante fijaos total situaciones de pareja o de incluso asociaciones o o que tengan que ver con relaciones o con lo que queréis ver manifestado con alguien os dicen otra vez ser prudentes a la hora de escoger vale o ser prudente si alguien viene y le veis como primero como la mejor cara y esto es algo que siento que os va a venir vale pero como ojo como estamos estamos hablando de algo que es de buena suerte la serendipia siempre es buena suerte para que tú consigas este 10 de oros que hemos visto aquí hay perdón 10 de copas que hemos visto aquí es muy importante que tú valores bien lo que realmente quieres en una relación e incluso en un trabajo donde tú vas a interactuar con otro y siempre hay un otro si tú eres incluso si vas a tu aire tienes una audiencia si siempre hay alguien más no estamos solos vale incluso si son cuestiones familiares son cuestiones de amistad da igual relaciones y energía de libra cáncer relaciones que te nutren de alguna forma vale ten mucho ser prudente aquí están hablando mucho de la prudencia de la prudencia porque te puedes encontrar con personas que tú en las cuales tú puedas confiar e igual que vengan se van y ahí es donde yo estoy viendo como el la banderita roja vale la banderita roja de que vosotros mismos seáis quienes digáis no me lo merezco esta musa de materiales me merezco algo mejor y así siento de alguna forma que en el momento que vosotros os ponéis como plantados en vuestro merecimiento las serendipias cuando aparece porque esto sí que aparecen otras otras veces os digo las cosas no aparecen solas pero cuando sale la carta de la serendipia sí esto sí que es algo que digamos como que está ahí entonces todo aquello que no veáis claro ya sea en un trabajo ya sea una relación en una inversión en algo que tenga que ver con vuestra familia o con algún amigo con quien con quien sea yo te diría no actúes precipitadamente intenta ver un poquito valorar si realmente la otra parte vamos a decir la otra parte porque pueden ser hay muchísimos casos distintos aquí y aquí eres tú el que tienes que adaptar por favor la lectura es una persona que te va digamos lo que tú vayas a poner en el plato la otra persona lo va a poner de la misma manera o no porque fijaos aquí las cartas que ayudan las siento como de mucha imprudencia de salir corriendo de un día te quiero otro día paso de todo relaciones que vayan y que vengan por ejemplo si son relaciones laborales pueden ser que te prometa una cosa y que luego realmente pues tú te quieras ir de allí porque no sea digamos lo que te hayan prometido o las horas no no tienes que trabajar cuatro horas y luego sean siete todo ese tipo de cosas vale entonces tú aquí lo que están diciendo es que antes de actuar de firmar por necesidad que te pauses un poco y que valores porque muchos casos me está viniendo también que cuando si rechazáis algo que no veis claro y ahí sí que os tienes que conectar con vuestra intuición es cuando aparece la magia y cómo te conectas con la intuición que alguna vez me lo habéis preguntado no es la voz de tu cabeza la intuición se siente en el cuerpo es como cuando tú dices no sé por qué pero me está dando que esto hay algo hay que dudas la es cuando bueno que dudas o que tienes a veces muy claro que lo ves muy claro pero es un sentir y para eso tienes que estar conectado con tu cuerpo con lo que te dice tu cuerpo o sea dejar está aquí que siempre me gusta tenerlo todo como en orden plutón tu poder coge tu poder fijaos en libra lo que estamos hablando todo el rato con el otro aquí hay como un desbalance en una relación o en la manera en la que tú te relacionas con el otro ya sea porque a ti te guste tener el control en relaciones o en todo lo que tiene que ver con otra persona otra situación otro vamos a dejarlo tú con algo más alguien más vale y aquí se tiene que generar un equilibrio y esto es algo que tú ya digamos como qué estás aprendiendo incluso puede ser que hayas abierto como te hayas abierto una nueva filosofía de vida unas nuevas creencias quieras abrir más digamos tus miras no te has quedado ya tan tan cerrado hayas tenido un despertar de decir bueno esto ya no es lo que quiero y aquí plutón en libra en la casa nueve sí que nos estaría hablando de esa de ese empoderamiento poder para ver a súper súper plutoniana con esta con esta musa de materiales que veamos ahí y este 5 de materiales que nos está diciendo que si no cogemos este poder nos dejan a nosotros como en la ruina y puede ser la ruina emocional como la ruina material vale en este caso lo siento que es como una ruina que puede ser emocional pero que tiene que ver con el valor propio total entonces aquí hay que generar un equilibrio en esta relación en la relación con el otro y aquí sí que no es muchas veces es como tu diálogo interno a ver cómo te hablas esta vez no esta vez te está hablando mucho de ti y de otra parte de otra persona y es aquí donde yo siento de alguna forma que tienes que saber equilibrar sobre todo que también te retribuya de vuelta muy importante que te den el valor que tú te mereces y si no ni te lo pienses sal de ahí porque aquí los dos arquetipos que se han manifestado han sido muy de de no comprometerse o de no dar una estabilidad o de no ser personas maduras o ser personas que hacen muy erráticas a las que incluso a veces puedes llegar como a no entender lo que dicen o la manera en la que se comportan y esto a ti te resta todavía más el como el valor o porque te crees de alguna manera que ha como que ha llegado como que mira que bien viene no esa esa parejita que hemos visto ahí o esa oportunidad y luego con las mismas hace algo y te quedas ahí un poco diciendo pero bueno esto que es esto entonces de ahí que te que te estén mandando dudar o sea no dudar sino valorar como si tienes que hacer una una yo te lo diré una lista de pros y contras de realmente que te hace sentir esta situación y que te hace sentir te lo digo por el tema de la intuición vale porque va a ser la intuición la que te vaya guiando hasta esta esta serendipia que hemos visto ahí vale cuarzo cristal no dudes no dudes de lo que te dice el cuerpo porque el cuerpo habla que si habla madre mía habla muchísimo habla mucho el cuerpo yo creo que más que la cabeza si lo sabemos escuchar por supuesto bueno pues aquí tenemos la carta de los valientes como digo yo estabilidad número 4 volvemos otra vez a lo mismo esa sensación de estabilidad de que queréis ya algo que os genere digamos calma vale entonces están diciendo que seas valiente que no tengas miedo vale porque aquí siempre que está en plutón envuelto siempre temitas porque no es fácil lidiar con la energía de plutón es muy intensa y más en relaciones en relación con el otro porque bueno hay veces que no sabemos muy bien como pararle los pies a alguien o como recuperarnos nosotros mismos no en un momento de a lo mejor de bajoncillo de estar un poquillo de caídos y decir ahora me tengo que recuperar tengo que coger mi poder esto no se hace de la noche a la mañana tener paciencia vale con vosotros pero te están diciendo no tengas miedo sea valiente la fortuna favorece a los valientes siempre 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 ser transparente como tú eres como tú eres no tienes que poner no te tienes que poner ninguna careta no tienes que agradar a nadie tal y como tú eres así está bien esto es un ejercicio total Plutón es el planeta del karma emocional y es uno de los más difíciles de integrar digamos en equilibrio porque es a lo que nos apegamos es a lo que le tenemos pánico es lo tóxico también pero son las enseñanzas al final y aquí te están diciendo la escuela de la tierra como que bueno de alguna manera esto que tú estás viviendo ahora mismo son lecciones de vida es un crecimiento para tu alma vale y es un aprendizaje digamos elevado entonces intenta ser un objetivo objetiva con esta situación porque es como para tu mayor bien y aquí sí que me viene con esto lo de pan para hoy hambre para mañana no te quedes con lo de con cualquier cosita que te pueda dar satisfacción a corto plazo si no si eso no se va no se va digamos a quedar contigo no te va no se va a comprometer esto es importante esto es importante aquí hay un alto entendimiento de esta situación ya lo estás haciendo dicen para de sobre analizar las cosas para la cabecita no le des tantas vueltas ponte en acción pero es una acción que tú ya estás haciendo fijaos aquí hay una chica que ya ha empezado el camino ya está viendo de alguna manera que aquí es que no se ve pero bueno aquí como un camino como que vaya hacia la luz y está ahí arriba y está mirando ya ha subido la montaña ya va hacia digamos la dirección que tiene que ir fijaos esta otra está viendo claro que la está viendo pero todavía queda un caminito por recorrer para de sobre analizar no lees tantas vueltas a las cosas tú ya lo estás haciendo sigue lo haciendo tal y cual lo estás haciendo pero no ojo con las con actuar demasiado rápido deja que la magia actúe también con esta carta de la serendipia y la magia va a actuar en medida que tú cojas tu propio poder aquí en relaciones en relación con otro con el otro con esta carta que hemos visto aquí todo lo que veas tú que es es como ya un vaivén que no te provoca estabilidad provoca no que no te da estabilidad iba a decir que te provoca inestabilidad y que por lo que tú sientas sientas y de emociones no es a lo que tú aspiras yo aquí te diría que lo valores bien si te merece la pena o no porque siempre en ti va a estar la respuesta porque vas a ser tú la que te vas a poner o el que te vas a poner en movimiento para conseguir aquello que deseas así es que cuarto cristal esta ha sido tu lectura espero de corazón que te haya sido ayuda desde aquí te mando un abrazo súper fuerte para ti y deseo que estés muy bien estés donde estés geográficamente hablando y ahora vamos a ver la opción número 2 que es la opción del corazón de labradorita venga vamos allá vamos a ver labradorita que hay para ti piensa en esa cuestión que tiene digamos que tienes en mente o en esa persona la situación que tú tengas vamos a ver sabiduría profunda bueno pues aquí hay algo ahí me viene mucho tu parte más intuitiva mental y emocional es como si hubiese visto en el silencio o en un impasse tiempo o en un recogimiento tuyo es como si hubieses visto la respuesta como si te hubiese llegado una especie de lucidez por así decirlo te están diciendo que tú ya sabes tú ya sabes ahora vamos a ver cómo te lo quieren manifestar porque una cosa es que tú lo sepas y otra cosa es cómo llego hacia lo que hacia lo que yo quiero no es como vale sí sé o o tengo la capacidad ya de ver mucho con este con este búho que tenemos ahí y con estos con esta lunita con los ojos cerrados con las estrellas en la noche es como si ya hubieses podido ver digamos de una manera más sabia qué hay en relación a esto que te que te tiene inquieto o inquieta y vamos a ver cómo te cómo te van guiando por el camino para que tú digamos lo manifiestes pues de la mejor manera posible un 10 de pentáculos vamos a dejar esto aquí que es muy grande esta cartita 10 de pentáculos la familia la alegría el compartir las ganas de tenerlo todo todo básicamente reina de oros paje de pentáculos aquí muchísima energía desde luego si no tiene que ver con relaciones aquí mucha energía de proyectos de dinero también de valor vale y están saliendo muchas tiradas muchas muchas que tienen que ver con la valoración propia por qué porque aquí este 10 de pentáculos nos está hablando de una situación donde tú realmente quieres como te digo tenerlos a disfrutar ya es decir yo lo que quiero ya es es tenerlo todo la casa los hijos el perrito el disfrute compartir mi vida con otra persona una estabilidad una fiesta el decir ya quiero reírme quiero disfrutar de la vida esa estabilidad algo seguro para mí algo abundante donde no nos falta de nada a nadie le falta un disco todos están jugando alegres riendo conectados y si es algo que a ti ya sea por a nivel laboral a nivel sentimental a cualquier tipo de nivel ese anhelo que tú tienes o esas ganas que tú tienes lo que siento mucho por este antagonismo que tenemos aquí entre la reina de pentáculos y el paje de pentáculos es que te lo cree mira me viene así que te lo creas más que te des más el valor porque es como si te estuviesen diciendo no seas un paje de pentáculos se la reina o sea no no te conformes con lo primero que te pueda dar estabilidad así como de a poquito no pídelo todo esta carta la chica esta que está aquí con el disco está a la pata coja está solo digamos la estabilidad se le da a medias esta otra está sentada tranquilamente con los ojos cerrados respirando en la naturaleza hecha una señora diciendo que me las den todas pues eso es lo que se están diciendo sean lo que sea que tengas en mente no cojas la digamos la el arquetipo de paje coge el de la reina que no te den menos de lo que tú te mereces no te conformes con migajas si tú lo que realmente quieres es esta plenitud y esta abundancia y aplica también a temas económicos mucho ojo también entiendo perfectamente que haya personas que digan mira marina es que ahora mismo me tengo que acoger a lo que sea porque no tengo nada vale esto no es cuestión tampoco de de ir a lo loco rechazando digamos trabajos por ejemplo si estás en una situación crítica a ver hay que ser coherentes con la vida pero aquí hay algo que tú ya has aprendido que estás aprendiendo dentro de ti y yo siento mucho que tiene que ver con la valoración y es como bueno si estás en ese caso decir bueno es que tengo que coger un trabajo porque lo necesito ya vale pero de alguna forma estoy sintiendo que para la mayoría va a ser no te pongas en un lugar menor del que te mereces y aquí para muchos de vosotros estaréis como muy muy dominados por la por el que me venga un mensaje que me digan que me contacten que vengan como muy de el otro que que me venga y que me traiga y que me dé y esto es como intenta dejar esos pensamientos intenta tú centrarte en el valor que tú tienes en esta reina de pentáculos no estés tan como a lo mejor tan esperando a los mensajes que te puedan llegar así estás encontrando o sea buscando por ejemplo un trabajo o estás en procesos de papeleo no te obsesiones como a ver cuándo va a llegar a ver cuándo va a llegar no no cuando te llegue lo que te tenga que llevar que te va a llegar ya te lo digo yo tienes que utilizar tu sabiduría tienes que utilizar tu honestidad no gastes energía tampoco en criticar o en críticas o en ser demasiado crítica tanto con el otro como contigo o entrar en chismes o hablar mucho a lo mejor de una situación que todavía no se ha dado no hables a ver no hables entendedme bien si algo no se ha manifestado y es algo que tú deseas mucho no lo no lo vayas hablando céntrate en ti en ese silencio la manera de conseguir lo que tú ahora mismo estás queriendo tener en tu vida es incluso estando quieto o quieta es no moverte echar raíz tú trabajar en el chakra 1 y en el chakra 2 sobre todo en el 1 yo soy chakra 2 yo me merezco eso te lo tienes que grabar a fuego porque porque si actúas una vez más porque esto me da la sensación de como como que ya se ha pasado por esta sabiduría profunda tú ya has tenido que pasar por un proceso para darte cuenta no si te vuelves a posicionar como bueno vamos a ver cojo esta opción y luego ya veremos seguiremos poco a poco y te vas poniendo como esa especie de excusas mentales en la cabeza fíjate como te vuelves a quedar otra vez como desperdiciando una oportunidad que a lo mejor te puede venir de otra parte porque no la estás mirando y te estás focalizando en la pérdida en el no me valoran en el no me han cogido en el no y al estar mirando hacia o sea mirando en este caso sería al estar pensando en lo que no hay no nos estamos dando cuenta de que aquí hay una mano con un ofrecimiento que sí que es que sí que es donde está digamos el color que es donde está lo que nos hace felices que es donde está esa abundancia pero para ello tú digamos que para que puedas escoger esto lleno de color y girar la cabeza te tienes que posicionar aquí si te quedas en cojo lo primero que venga te vas a volver a sentir decepcionada aburrida cansada de la situación o apático o apática de sentir que las cosas pues como que ya no sé incluso para muchos perder la fe en que esto se puede manifestar y de eso nada tú puedes manifestar lo que tú quieras en la vida y eso es así en función de que tú te lo creas pero te lo tienes que creer y ya no sólo es una cuestión de creencias que tienes que actuar en coherencia lo que crees si tú sientes que vales x por ejemplo un ejemplo muy simple sería yo quiero esta familia o esta unión con alguien que donde esté feliz pleno comparto tal pero sigo enganchada con una persona que sé que va que viene que me da medio medio atención y aquí sería romper ese patrón sé que romper un patrón implica implica como os decía movimiento acción y no es cómodo vale salir de ahí pero es necesario es necesario si nos queremos posicionar en esta reina de pentáculos vamos a ver qué os quieren decir con el símbolo yo estuve sacando cartas aquí hablando sola por ese paro la grabación y os voy a dejar estas no porque las quería sacar de nuevo vale pero las que salieron después porque ya os digo que me quedé aquí como hablando hasta que me di cuenta de que de que la tarjeta de memoria estaba llena y se paró la grabación o las quiero dejar porque vais vais a ver cómo se conectan las cartas absolutamente el simbolón que nos dice que esto es una cuestión tuya de amor y de merecimiento hacia tu persona hacia tu persona tú que por lo general cuando digo hacia tu persona parece que estás estoy hablando de hacia tu persona especial no hacia tu persona hacia ti vale si alguien te ha mantenido en espera en letargo en una situación de ensoñación o incluso si tú te has negado de alguna manera ya o estás como con esta carta no de estar como apático o apática o no creer ya o perder la fe en que puedes conseguir lo que tú quieras te están diciendo que no dejes que sea en la otra parte quien tenga la llave de tu felicidad que no te enjaules incluso en tus propios pensamientos de no voy a poder no soy merecedora porque aunque parezca un poco difícil de entender lo que voy a decir cada uno en su vida tiene lo que cree que merece y si que muchos diréis ahora mismo no porque yo quiero esto quiero y si está claro que tu mente consciente quiere a b o c pero hay una parte de ti que no se siente merecedor o merecedora de de esta plenitud de este amor de esta abundancia y de ahí que os hablará de los patrones de romper patrones para no caer en estar encerrado o encerrada en una situación donde sentís que es el otro el que tiene la llave de tu felicidad cuando tú eres quien tiene que tener esa llave ahora aquí eres quien tú quien elige ser o paje de pentáculos o reina de pentáculos eres tú quien decide tienes la llave tú salieron estas cartas y las voy a mantener bueno ahora vais a entender por qué porque salió saturno que nos está hablando de esos límites de esa madurez de esa sabiduría de esa lección incluso en algunos casos que ya hemos tenido y que ya nos hacen ver desde otro punto de vista la situación si todavía no has tenido digamos esa si estás en proceso de bueno pues de transformación de romper patrones de conectarte con tu valor es el momento que empieces a de saber decir que no a lo que no te hace bien sea quien sea sea un amigo sea una pareja sean pensamientos incluso de saber y auto limitar restringir vale la energía de virgo a lo que no mira a ver tu mente esos pensamientos limitantes que tienes con lo que tú puedes lograr y lo que no aplica este valor y salió la casa 2 que es la de Tauro Venus energía de Tauro mucho Reina de Pentáculos aplícalo en tu día a día genera una rutina crea una rutina donde tú de alguna forma de alguna forma y por eso me viene mucho lo del romper el patrón romper el patrón es voy a dejar de hacer algo que estoy haciendo constantemente estoy en un bucle y ya es el momento en el que tengo que parar si quiero conseguir obviamente un resultado distinto si tú quieres conseguir esta plenitud esta abundancia hay algo donde tú tienes que restringir donde tienes que limitar sobre todo a nivel mental y organizarte mejor en tu rutina en tu día a día dándote prioridad dándote valor cuidando tus finanzas cómo está tu mundo material cómo está tu dinero cómo están tus cuentas bancarias qué precio te pones cuando vas a pedir un trabajo o cuando vas a emprender qué precio tienen tus servicios te crees merecedor de ese de esa abundancia ahí lo dejo salió esta carta de abraza digamos la incertidumbre el in between es cuando estamos de un lado del camino al otro y estamos ahí en medio y es como bueno estamos transitando abraza la incertidumbre porque en cierto modo va a ser en este momento de auto o sea de poner límites y de maestría y de darme yo mi valor en cada acto que hago durante el día donde tú vas a poder de alguna manera respirar más tranquilo más tranquila sintiéndote merecedor merecedora después salió esta carta que no sale habitualmente y por eso he respetado que hayan salido que nos habla de lo desconocido aquí estamos hablando del no del tránsito de estar del punto A al punto B nosotros conocemos mucho el punto A pero el punto B no sabemos cuál es es lo desconocido y te están diciendo que cuando estás perdido cuando sientes que no sé que algo se ha perdido o que no tienes claridad o que no sabes muy bien hacia dónde ir nuevos caminos siempre aparecen y aquí vemos una estrella fugaz en mitad de la noche entonces es como ten fe que si tú empiezas a aplicar más tu atención en el elemento Tierra van a aparecer estos caminos y el elemento Tierra lo estoy marcando mucho Saturno es regente de Capricornio aquí tenemos una reina de Pentáculos que es muy Tauro aquí nos salió también Venus la casa 2 Tauro mucha Tierra fijaos luego qué carta salió la Tierra interna conéctate con tu cuerpo conéctate con tus necesidades más básicas porque también es una manera de ordenarte energía Virgo tierra más tierra y más tierra es una cuestión de orden de prioridad y de valor y de yo me lo merezco y dice aquí me hace mucha gracia porque a veces de verdad hay que tomar esto con un poquito de humor para no quedarnos en tanto Saturno en tan nube negra Saturno es como el deber el deber ahora tienes que hacer y trabajar y pum una energía demasiado densa de Tierra que construye a largo plazo pero es jolín a ver no es fácil vale entonces aquí te están diciendo que tú vas a sobrevivir a esto que estés tranquilo porque otra vez y salió aquí nuevos caminos aparecerán y nuevas soluciones y comienzos hay para ti en medida que tú empieces a aplicar recuerda siempre que tú eres quien pone en marcha esto que tú eres el que tiene que comenzar o la que tiene que comenzar a darle forma elemento Tierra forma a esta situación y fijaos por último la carta que salió que ya me terminó ya de hacer la cabeza porque salieron los guardianes de la Tierra y vuelve a salir la Tierra la Tierra y la Tierra está por todos lados la Tierra y aquí que os dicen los guardianes de la Tierra que no estás solo o sola que no te sientas tan perdido y si te sientes así de perdido que de alguna manera pidas ayuda divina ayuda divina parece ahí como que se va a parecer Dios y no tampoco es que para los que crean en la figura religiosa de Dios pues perfecto pero hay millones de maneras de conectar digamos con la divinidad que es animales de poder estoy viendo aquí conéctate con tu animal de poder Marina no sé cuál es piensa en la situación que te preocupa y el primer animal que te venga a la cabeza ese es tu animal de poder hombre si tienes al lado tu perro y miras a tu perro ahí hay un poco de confusión pero si tú te haces una mini meditación necesito claridad en esta situación invoco a mi animal de poder por ejemplo te va a venir te va a venir un animal y busca el significado que tiene ese animal porque puede ser de aire un animal de aire puede ser un animal de tierra puede ser un animal de agua cada uno tiene un arquetipo búscalo porque te va a dar mucha claridad y te están diciendo incluso tus ancestros o tu propio linaje o tus seres de luz o tus ángeles si crees en ángeles o en lo que tú sea que tú creas que te están ayudando en este proceso que te están acompañando que no estás solo que no estás sola que sigas adelante y que prestes mucha más atención a lo que tú realmente te mereces porque esto es una maestría total lo mires por donde mires esta tirada es maestra es una tirada maestra para que tú te conviertas en esta reina de pentáculos aunque seas chico da igual es tu capacidad de nutrición es tu estabilidad es tu disfrute es tu abundancia es tu alegría es tu plenitud así es que labradorita espero de corazón haberte servido de ayuda con esta tirada para mí ha sido un placer leerte de verdad que sí desde aquí te mando un abrazo súper súper fuerte y que estés muy bien un besito chao un besito un besito un besito